Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy, sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender, como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo, otro amor, lejos de tu mar Me siento más firme, quédate donde estás Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decirme, despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, lejos de tu sal, me siento más cerca, es tu dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Como nunca se puede contestar En calma quedará Sin tus venas, sin tus venas lo podré lograr Lo supiste amar Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, ya te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se machó, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Mírame y dime voy a ti Mírame y dime Mírame y dime Mírame y dime